¿Cómo nos situamos como una opción más? Porque también en esta carrera no es que estés compitiendo con otras personas Creo que todos nuestros compañeros siempre hacen su mejor esfuerzo Y todos siempre tratamos de entregar música y canciones de calidad Entonces somos una opción más Espero que también la gente la vea como de calidad Porque sí nos esforzamos por las canciones Y bueno, de hecho, venimos recién de una gira con Moene Y pues Mon, hemos estado con ella también componiendo algunos temas De los que acaba de lanzar Y bueno, Mon también a veces nos hace coros Así es que hay mucha cercanía Y pues ¿Cómo se deja el centro del corazón? Pues eso es lo que nos toca mucho a nosotros como músicos y compositores De repente está como esa dualidad en la que te expones Y es una parte muy pública Pero realmente las canciones vienen desde adentro O sea, vienen como de esa introversión Y es algo con lo que todos los artistas trabajamos mucho Por eso de repente Ahí nos quedamos medio extraños Porque trabajas con esas dos cosas que son tan distintas Y a la vez las combinas Y sacas un disco Que estamos muy contentos Bueno, de tenerlo aquí Y podérselo presentar a ustedes El poner a veces Antes se ponían los géneros por Porque estaban clasificados los discos por género Y era más fácil encontrar un grupo Depende del género que tocara Ahorita, como tú lo mencionas Sí creo que Hemos estado componiendo Hemos hecho canciones rancheras Hicimos Guzanova Hemos estado haciendo como muchos géneros Y todos estos géneros Pues sí están dentro de la música electrónica Porque pues somos tres No hay un baterista No hay Todo está programado Sintetizadores Bajo eléctrico En mi caso Algunas guitarras La voz de Denise Pero sí tienes razón O sea, creo que hay como mucha Hay una fusión de muchos géneros Nos gusta mucho el rock Como tú lo mencionas La música electrónica Y sí El término de electropop Es como una clasificación Que se nos da Pero como tú lo mencionas Pues sí Yo creo que hacemos música Y estamos buscando una calidad Este disco lo fuimos a Lo grabamos una parte En Estocolmo Suecia Y otra parte la grabamos En Sonic Ranch En Texas Trabajamos con muy buenos productores Y al final Lo importante es el resultado Que hay música buena Hay música mala Yo creo que más bien Como eso es muy importante Estoy de acuerdo contigo Gracias Hace rato que decía En el electropop Que tan sensible O que tantos sentimientos Se le puede poner Me quedé pensando En que realmente Lo que hace Belanova Es hacer canciones O sea, nos juntamos A componer Y todas las letras De Denise Siempre expresan algo Yo creo que eso Es bien importante Y nosotros como músicos O como compañeros De Denise Nos encargamos De detectar Ese sentimiento Y terminamos De producir Y de acompañar La canción Y realmente Hacemos electropop Realmente Por la formación Porque todo lo terminamos Resolviendo Con programación Con bajo De pronto unas guitarras Y la voz de Denise Pero realmente No significa De que somos muy estrictos En el género Y que realmente Tiene que sonar así O sea, realmente Por ejemplo La vez que hicimos La ranchera Realmente Se le dio la solución De una manera Medio electropop Porque somos nosotros ¿No? Entonces Así está hecho este disco Y este disco En lo particular Yo siento que es un disco Muy 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 Belanova O sea, muy Muy honesto Y es un disco Muy programado Muy electrónico Unas canciones Son un poquito más Más pop Pero hay otras Que después me gustaría Que las escucharan Que están más hacia el dance Obviamente cantado Obviamente con la voz de Denise Y Y eso me Me da mucho gusto Y nos da mucho gusto ¿No? Tener un disco Que se escucha muy Muy a nosotros Si somos muy Muy autocríticos Eso creo que Los tres Y siempre estamos cuidando Lo que queremos mostrar De Belanova Y La verdad Si se estaban enojando Nuestros seguidores Si se estaban enojando Pasaron por muchas etapas Y luego se nos ocurrió Anunciarlo Y Fue un error Porque se atrasó un poquito Entonces se enojaron más Y Y ya veía los comentarios En las redes sociales Y si te aguitabas Porque si estaban enojados Estaban esperando el disco Entonces Afortunadamente Llegó El viaje al centro del corazón Y automáticamente Hubo como ese Ese respiro ¿No? De música nueva De 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 la banda ¿No? De Belanova Y es lo que nos tiene Más allá de los views Más allá de los likes Más allá de Si se vendió O no se vendió Yo creo A lo que más le estamos Haciendo caso A Belanova Lo que más Se fija Es en esa parte De los comentarios De decir Oye Nuestros seguidores Están contentos Y están escuchando Las canciones ¿No? Y eso nos hace sentir Muy bien Y eso comprueba Algo que Que ya medio Lo sabíamos Pero que lo estamos Comprobando Que cuando tú haces Un disco Que te nace Y que realmente Estás contento con él Sin pensar tanto En que quieres gustar Y que quieres entrar A la radio Y todo eso Realmente las personas Lo van a vibrar ¿No? Entonces eso Eso es lo que ha pasado Pero Pero sí De pronto el tiempo Se pasa muy rápido Realmente Estuvimos componiendo Estuvimos haciendo giras Y Para lograr Una producción En Estocolmo También llevó su tiempo Para lograr Lo de Sonic Ranch Con Con Sebastián Cris También Y yo creo que Por algo pasan las cosas ¿No? Yo creo que Lo más importante Es estar aquí Con un nuevo material Y eso Nos tiene contentos Y nos tiene contentos Pensar Que vamos a salir A tocar Nuevos shows Con diez canciones Que tocar Nuevas ¿No? Yo creo que Eso es algo Bien importante Para una banda Como Como Vela Nova Que va a salir Que va a salir Que va a salir Gracias.